La primera mala noticia que Juan Reynoso recibió como técnico de la selección llegó desde el viejo continente, donde se confirmó que uno de sus jugadores elegidos para el amistazo ante México quedó fuera de carrera. Se trata de Gustavo Dulanto, quien sufrió una lesión que lo dejará con menos posibilidades de jugar que la cuñada hija de Pedro Castillo de demostrar su inocencia por corrupción. El defensor del Riga FC utilizó sus redes sociales para comunicar lo ocurrido. Lamentablemente, el día de ayer me lesioné la rodilla y en los estudios que me hicieron salió que fue ligamento cruzado. Se lamentó Pochito. Aunque su club no se pronunció todavía sobre el tiempo de para, es probable que no vuelva a las canchas al menos en los próximos dos meses. Esa situación lo descarta de los planes iniciales del cabezón que deseaba tenerlo en el duelo del próximo 24 de septiembre en Los Ángeles. Los ocho encuentros que disfrutó con el equipo letón esta temporada fueron suficientes para ser incluidos en la nómina. Sin embargo, ahora deberá esperar un tiempo más para tener la gran oportunidad de vestirla bicolor, que jamás se dio en la era de Ricardo Gareca. Pese a su buen momento con el Sheriff Tiraspol, el Tigre consideró que estaba por debajo de Alexander Callens y Luis Abram. Le tenía menos fe que el hincha de la U al equipo de Compañucci. Pecho frío. Eso no representa la garra crema, hermano. Como a lo largo de toda su carrera, el Celtrán de 26 años seguirá nadando contra la corriente, pero no le teme los grandes obstáculos ni retos que se le cruzan en el camino. Ya vivió situaciones complicadas con Universitario, UTC, Real Garcilaso y Boavista, y siempre la superó con creces. Ahí estamos bien parados para afrontar lo que venga. Me considero un luchador y esta es una prueba más del bravo, comentó. A diferencia de Gareca, el ajedrecista sí lo tomará en cuenta, pues su atención es dar oportunidades a todos, ser lo más justo posible para premiar a los que se lo merecen y no hacer exigencias al estilo de Augusto Ferrando. Para el cabezón, Pochito tiene todas las condiciones para competir el puesto en la selección, sobre todo porque le agrada jugar con línea de tres en el fondo. Además, considera que tiene a la mano buenos centrales como Anderson Santamaría, Carlos Zambrano, Miguel Araujo y los mencionados Calens y Abram para apostar por el 3-5-2. Toca tener paciencia y buen humor. El Barbón sabe por qué hace las cosas. Volveré con más fuerza, agregó el jugador del Riga, que está más obsesionado con vestir la bicolor que Rafael López de Aliaga de ganar las elecciones municipales. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que Gustavo Dulanto tiene opciones de jugar en la selección con Juan Reynoso como técnico? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.